En este momento el gobierno colombiano está en unas mesas de negociación con la FARC y está en unas mesas de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Solicito que el presidente se comunique con la Cancillería colombiana o en su defecto con el Parlamento colombiano y le solicite que hagan gestiones ante la FARC y ante el ELN en esas mesas de discusión de información, si ellos tienen alguna información, si saben sobre el evento, porque eso está en un territorio de alta influencia de la FARC y del ELN a fin de que en esas mesas de negociación que tiene el Estado colombiano pudiésemos buscar información de qué ha pasado con este helicóptero y si de hecho, como se rumora, hay alguna acción de la FARC o del ELN ahí. Por eso solicito...